Este año le recomendé varios libros a mi mamá que ella se leyó y quise invitarla al estante literario a que habláramos sobre sus libros favoritos, sobre sus hábitos de lectura para aquellas personas que quieren en 2021 empezar a leer más y sienten que no tienen mucho tiempo o que no tienen el hábito. Ella es alguien así y resultó leyendo varios libros y además la conversación terminó siendo muy bonita, muy interesante, donde ella también comparte algunas de sus visiones de la lectura, así que los dejo con ella. Espero que disfruten este video un poco diferente y que bueno, saquen algo bacano de esta conversación. Hola lectores, los pida de aquí. Ay mami, mami, tranqui, espera, déjeme que este video también es mío. Hola lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy estamos acá con una mujer de 60 años que nunca tuvo el hábito de leer, que se mantiene muy ocupada y que sin embargo leyó muchos libros este año, varios libros que le recomendé yo y por eso está acá para hablarnos de esos libros. Lo más bonito es que ella, mientras estábamos en la casa, yo desayunaba y todo, yo le mostraba los libros y se los recomendaba y ya empezaba a leerlo, me empezaba a hacer comentarios sobre la lectura que a mí me parecían digamos muy acertados y su experiencia de lectura me parecía muy bonita sin necesariamente ser una súper estudiosa en literatura. Así que acá estamos y mi mamá nos va a hablar de los libros que leyó y también algunos consejos para leer más libros cuando uno no tiene tanto tiempo o cuando no tiene el hábito. Bienvenida mami a la Estante Literario. Muchas gracias, muchas gracias Luis Miguel, seguidora tuya también. Obvio, seguidora número uno también. Bueno. Bueno mamá, te leíste varios libros este año, contanos cuáles fueron. Bueno, primero leí Viaje a pie de Fernando González, un libro muy inventado aquí a nivel de Antioquia y muy filosófico por cierto. Y luego leí Las ocho montañas, fue un libro que me encantó por su temática, una temática muy familiar, una temática muy tranquila, muy pausada, demasiado familiar. Y el personaje se parecía mucho a mí porque es una persona muy introvertida, con dificultades para la amistad, pero cuando se acerca a alguien lo hace con mucho amor, así como nuestro protagonista. Además me enseñó mucho de otros paisajes diferentes a los nuestros y aprendí mucho a hablar. Luego leí de esta niña en Roballo, Margarita García Roballo, Tiempo Muerto. Sí, Tiempo Muerto, es una novela cortica, es como relatando un fin de semana de una familia que desata... De todos esos libros el único que no he leído es ese, el de Margarita. Sí, que desata como una tormenta en la vida de la protagonista porque en ese fin de semana ella descubre que tiene problemas graves en su matrimonio y que ella se siente como muerta. Bueno, el otro fue... El Hombre en Busca de Sentido. El Hombre en Busca de Sentido. Un libro muy de cuarentena de hecho, me metí ahí. Un libro muy de cuarentena porque de hecho yo hice un videíto que les voy a dejar por acá. Es un libro que leí el año pasado, que este año volví a ojearlo, no lo leí del todo, pero fue un libro que explotó mucho en cuarentena. Precisamente mi mamá lo leyó durante cuarentena, creo. Y bueno, muy interesante, mami, cuéntame tu experiencia. Bueno, no los dije como en orden, pero realmente este fue el libro de la cuarentena. Ese sí lo leí en la verdadera cuarentena y ahí su interés y la importancia del libro porque era confrontar la vida del personaje con lo que estábamos viviendo y que no fue nada fácil. Porque entonces al personaje le tocaba que le cambiaran su vida cada instante, que tuviera que vivir otras situaciones que él ni pensaba. Que era una situación muy dura. Digamos que en cuarentena todos sufrimos muchísimo con estar encerrados y todo y lo peor y ese miedo como a la muerte también, que es muchísimo más exacerbado en esos campos de concentración. Entonces aprende uno ahí de pronto, quizás fue famoso en cuarentena porque nos decía, bueno, esto es grave, pero pues comparémoslo con esa situación tan atroz. Uy, sí, que lo pusieron en el límite y que él decía que solamente la persona que perdía el sentido de vivir, que es donde está realmente también su título, ya perdía todo. Que mientras uno tenga ese sentido a la vida, ese amor a la vida, esas ganas de continuar, no hay tortura que valga para ese deseo que uno tiene de seguir vivo. Y que él lo pudo confrontar allá con sus compañeros y con los que lograron salir vivos de esta situación. Y es lo mismo que nos está pasando ahorita, que es capaz de levantarse con nuevos ánimos, decir, bueno, esto nos tocó hoy, hay que vivirlo y mañana será diferente. Y realmente era diferente porque nos volvían a cambiar la situación y nos ponían encerrados y nos, digamoslo así, nos soltaban y nos permitían salir. Y que el tapabocas y que no se puede juntar con tales y eso tan ilógico para nosotros y que en realidad nos alejaba de muchas cosas. Entonces fue el libro de la cuarentena, muy interesante por eso. Y el otro fue el último que me leí, Un Corazón Tan Blanco. De Javier Marías. De Javier Marías. Este libro pues me pareció muy bonito, también me confrontó mucho porque no siendo como de misterio, si lo envuelve a uno como en algo que se desenvuelve en la historia y que el personaje o el protagonista tiene un presentimiento muy fuerte y a ir desarrollando la historia él descubre cosas de ese presentimiento. Entonces él empieza con el pasado, con el presente, con el futuro, se cuestiona mucho, se devuelve y que si estos personajes estuvieran aquí, que hubiera pasado y si no hubieran estado, que no hubieran pasado. Yo digo que me confrontó porque yo también tengo mucho de eso, de pensar, eh, pero si yo hubiese actuado así, hubiese sido diferente, si a lo mejor las cosas hubieran dado de esta manera, ¿qué? Pero no, la vida es así, se presenta así, toca afrontarla y vivir el momento como llegue. Podría haber pensado que era de misterio, que me iba a asustar y que tan raro eso pues como empezó el libro y que entonces dije, pero esto es tan raro y de pronto no entendí. Sí, pero ya cuando ya empecé a profundizar en la historia ya lo fui entendiendo y entonces él se devuelve a otro episodio, pero que no tiene que ver nada con la historia, sino más bien con la vida de traducción del personaje. Es una historia, ¿para qué les cuento más? Porque no lo lees. Sí, de hecho ese libro es muy interesante. No lo lees, si les cuento no lo van a leer, entonces mejor que lo lean porque la verdad me gustó mucho. Bueno, pero entonces tú tuviste unos favoritos, ¿cierto? Sí. Y acá los tenemos todos, ya dijiste que Guarazán Tamaulá te gustó mucho. Pero realmente el que más me gustó son las ocho montañas. Esto. Sí. ¿Por qué? Porque es un libro. Y hablemos por ejemplo, mami, de una cosa muy bonita, es que veo que aquí tú estuviste en muchas partes, aquí esto es Italia, Italia el frío. Sí. Esto es Austria, no, Polonia en el barro de los campos de concentración, lo más horrible, todo gris. Eso es Cartagena, ¿no? No, realmente fue Miami, ella es una niña de la costa. Pero la escritura es cartagenera. De la costa y entonces la conexión aquí es muy interesante también, si le voy a sacar algo bueno, es que ella toca mucho el tema de las personas que están en otro lugar y nunca se sienten de ese lugar. Bueno, pero realmente mi libro favorito, ah bueno, sigue, no, acaba de decirte. Este es todo Antioquia, montañas antioqueñas y todo, ahorita también hablamos un poquito de este libro. Y este viaja a Madrid, ahorita está en Madrid, pero en un momento está en Suiza y Nueva York también. Sí. Pero tú me dijiste mucho porque recuerdo, ya ibas a decirte las ocho montañas, fue uno de sus favoritos. Por una razón este libro ya lo reseñé, está acá en el canal, lo pueden ver. Y también una de las cosas que más me gustó a mí, y uno lo puede sospechar desde el libro como tal, desde la portada, que es un libro de frío, de montaña, azul, es hermoso. Y una de las cosas más bonitas que tiene es esa ambientación, para nosotros muy extraña, de pronto como latinoamericanos, de montañas nevadas, de bosques, de pinos y todo. Y hay una muy bonita relación claramente de la montaña con el ser humano en esta novela. Entonces, cuéntame mami, ¿tú cómo te sentiste viajando a esas dudas? Bueno, me tocó con el diccionario al pie, pues en el celular, pero con el diccionario al pie, pues porque había cantidades de palabras que no conocía. Pues yo creo que conocía a Beto, sí. Pero te cree, es difícil de leer, pues porque a veces uno cree que cuando... No, para nada, para nada. Solo que algunas palabras... Para nada, es un libro muy sencillo, es muy tranquilo, o sea, uno divinamente puede sentar en un espacio... Tranquiliza, es un libro que tranquiliza. Que es, por ejemplo, diferente a este, que es un libro que le pega a uno muy duro, porque sufre uno con este, en cambio este es más afacil. Sí, sí. Yo lo leí en una gripa también, no era COVID, era el año pasado, pero me acuerdo muy bueno que lo monté ahí con una bebida caliente y lo más lindo de la vida. A mí también me tocó una vez un capítulo del libro, precisamente, era una mañana muy fría aquí, entonces no había dificultad conectarme con ese frío que estaba haciendo allá también, Pero, pero de todas maneras sí es un territorio completamente diferente al nuestro. Ya que hablaste, mami, de que tú leíste una mañana fría, pues tú eres una dama de casa, también tienes muchísimas otras preocupaciones, tienes, nunca tuviste el hábito de lectura como tal, no estudiaste literatura y obviamente tu acercamiento tampoco es así, muy académico, literario o lo que sea, Pero tú lograste leer acá cinco libros en un año, más el de Primo Levi y claramente algunos otros asuntos que uno tiene por ahí. Entonces creo que cinco o seis libros para, para... Una dama de casa. Sí, sí, o sea, no es lo más porque cada dos meses es un libro, pero, pero con el nivel de lectura de nuestro país y otros países, pues realmente es muy, muy grande. Bueno, entonces tú mencionaste que leíste una mañana y tú no, la pregunta es, ¿cómo, cuáles son tus hábitos de lectura? Bueno, bueno. O sea, ¿qué momento lees? ¿Cuánto tiempo lees al día? Sí. Bueno, lo de la mañana es porque me sentí un ratico como antes de desayunar un momentico y, o creo que había venido a hacer ejercicio, no sé, y mientras me desacloré y todo, entonces cogí el libro, pero era una mañana muy fresca, muy fresca. Recuerdo que era una mañana fría y me conectó con el libro porque también estaban viviendo un momento muy frío ellos. Pero mis hábitos de lectura, mis momentos de lectura son, yo quiero tener un libro a la mano. Por eso le dije a Luis Miguel, yo voy a hacer un librito por ahí rondando. ¿Y uno son muy grandes? Cuando, no, 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 no son libros grandes, pero entonces cuando tengo un ratico por ahí, y que de pronto es un, llamaríamos tiempo muerto, muerto en el sentido en que no tengo una actividad en ese momentico, no estoy haciendo nada en la casa, entonces son diez minuticos que debo esperar que algo suceda, que una olla hierba por decir algo, que la lavadora acabe de funcionar, entonces me gusta tenerlo para esos diez minuticos. Y cuando el libro no es muy grande, este no, porque este estaba más grandecito, pero cuando son libritos como estos, yo los echo al bolso, y cuando voy a hacer una vuelta en la EPS, no hay nada más práctico que en una clínica, o en un lugar de espera. Yo generalmente no voy a los bancos, pero creo que también es un lugar bueno, para igual, porque ya no dejan coger el celular ni nada. Entonces un librito, y ya lo he visto de muchas personas, me agrada cuando digo que alguien va a estar. Y así a poquito a poquito te fuiste leyendo este montón de libros, en los que te tenías que sentar los ratos. No, creo que más larguito pues fue este, este sí no lo cargué, pero este sí lo dejé para esos raticos. Bueno, y por la noche también, antes de dormirme, ahí sí leo por ahí media horita. Un ratico pues, o menos de la media horita, pero sí, y sobre todo cuando es un libro es como tranquilo, es como este. Bueno, para no volverlo a tocar ya, porque lo hagan quietecito, les quiero contar que también es una relación muy bonita entre el padre y el hijo. Además de la amistad, pues, porque el hijo descubre quién es su papá, cuando ya su papá se muere. Entonces es doloroso, porque tenemos que tratar de descubrirlos antes de que se muera. Entonces también me conectó mucho. Pero eso es donde estén yo contigo, madre. Sí, entonces me conectó mucho, porque en ese momentico, pues, uno dice, no, hay que tratar de descubrir quién es nuestro padre o quién es nuestra madre, antes de que no estara. El chico lo descubrió ya cuando era un adulto, porque tuvo un tiempo muy distanciado de su papá. Entonces, bueno, ma, ya nos contaste un poquito de cada uno de estos libros. ¿Cómo leo? De cómo lees, de, 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 hiciste posible, y has mostrado posible que es posible leer unos libros, ¿cierto? Coger el hábito, a pesar de que uno no, no lo haya tenido desde pequeño, que es una, una actividad que disfrutas, que te mueve a otros ambientes, que te rescatan en los momentos muertos, claramente, que tenemos en nuestras rutinas. Pero lo que sí te quería pedir es, que ya creo que eres una inspiración de pronto, pues, como para alguien que, sobre todo ahorita en el 2021, que empieza el año y uno siempre tiene sus metas, que nos recomiendes un libro, y que, pues, uno de acá y de pronto otros que también hayas leído, porque tú has leído varios libros. De hecho, mi mamá tiene Goodreads, le creé la cuenta en Goodreads ahí. Entonces, nada, que nos digas cuál de estos libros que le diste a este año es su favorito. Brevemente nos cuentas por qué, si también tienes otro libro que hayas leído en otro momento, y que es un pequeño consejo para quien quiera empezar a leer y crea que porque no tiene tiempo, no tenía el hábito, o lo que sea, o no sabe qué libros leer, o cree que leer es difícil, qué sé yo, le cuentes tú. Bueno, creo que el libro del año es El Hombre en Busca de Sentido, pero no sería el libro ideal, pues, sería por la pandemia, pero mi libro ideal para regalar y para recomendar es Las Ocho Montañas, porque descubrí cosas muy especiales ahí. Sí, es un libro muy, muy bonito. Entonces, mami, sí, tu consejo, tu consejo para leer más el otro año, tu consejo para esas personas que de pronto quieren el próximo año empezar a leer, y se hagan excusas. Bueno, voy a decir algo que les va a parecer de pronto muy pesado, pero a las personas de mi generación de pronto sentíamos que era tiempo perdido leer, o sentarse a leer, o tiempo perdido no, pero si había tanta actividad, hay que empezar a botarle o gastarnos ese tiempo leyendo. Yo he descubierto que no es así, que es un tiempo vivo, que es un tiempo que nos aporta demasiadas cosas, que nos mete a otros mundos, y que nos enseña a mirar la vida de otra manera bien distinta. ¿Qué te ha dejado ese libro? O sea, que la gente dice, bueno, leamos, que yo no sé qué, que hay que leer. ¿Tú por qué dices que hay que leer? ¿O qué es lo que más has sacado a provecho en tu vida por leer? Saber que lo que yo estoy viviendo, otras personas lo están viviendo. Que no es tan raro, que no es tan extraño, que no es tan maluco, pero que otras personas lo viven, que otras personas lo superan, que otras personas logran salir de ahí, de ese espacio, de ese momento, como por ejemplo en el libro El Busca de Sentido, que nos sacó de momentos difíciles, y que aprendemos muchas cosas, aprendemos vocabulario, aprendemos palabras nuevas, sabemos que hay otros mundos, y que nos distraen, sobre todo nos distraen. Y veo que en toda esa literatura, la psicológica, la filosófica, la historia, pues, que me gustan las historias, donde se estudia la psicología del personaje, lo que ese personaje está sintiendo, también me gustan mucho ese tipo de, por eso me gustó tanto, por ejemplo, El Jugador, o La Ciudad de los Perros, o, que La Ciudad de los Perros, no me describieron el personaje, pero logré descubrirlo, después de haber vivido tantas facetas de él, también las ocho montañas, también, sí, también la, este, el corazón tan blanco, que es como esa psicología, ese personaje, que dice, no, es que es muy humano, es que eso nos pasa, es que eso sucede, ya. Bueno, eso es todo por el video de hoy, muchísimas gracias mami, por aceptar la invitación, espero que se inspiren, sus avistos de lectura, en todos los libros, que mi mamá leche este año, para que el próximo año puedan, si están buscando leer más, en 2021, además también dejamos unas buenas recomendaciones, algunas de las cuales ya tienen video, en el canal, o tendrán, eso es todo, yo no sé mami, si tú tienes algo por decir, claro que sí, suscríbase al canal, de mi hijo, y vean el video, de los libros, que más le gustaron, en este año, su lista de libros, bueno, eso es todo, les deseamos, un feliz año, y una buena lectura, chao, ve, ve, mira para allá, ponde un huevo, super bien, hay que ver, todo bueno, todo bueno, todo bueno, lo que más le guste,